El presidente Leonel Fernández recibió pasado el mediodía al presidente y vicepresidente electos Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández en el Palacio Nacional. Esto pasó en el marco de un almuerzo. El mandatario y las autoridades electas abordaron temas referentes a la transmisión de mando pautada para el 16 de agosto. Francis Zavala tiene el reporte desde el Palacio Nacional. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, presidente y vicepresidenta electos, realizaron su primera visita oficial aquí al Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente de la República, Leonel Fernández. El almuerzo que ofrecerá el jefe de Estado a Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández será realizado en el Salón Comedor Presidencial de aquí del Palacio Nacional. Y se presume que durante este encuentro hablarán de diversos temas. Esta es su primera visita oficial a esta Casa de Gobierno luego de ser electos y antes de su toma de posesión el 16 de agosto. También cabe recordar que luego de su salida del Palacio Nacional el 8 de noviembre de 2006, cuando renunció a su cargo de secretario de la presidencia. Hoy, Danilo Medina entra por la puerta grande a la Casa de Gobierno. Los periodistas que cubrimos la fuente presidencial estamos a la espera del término del almuerzo para ver si Danilo y Margarita ofrecerán algún tipo de declaración a la prensa. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Francis. Estaremos pendientes. Cambiamos ahora a otra información. Es que representantes de los tres principales partidos políticos de la República Dominicana llamaron a la comunidad en Nueva York a apoyar al senador estatal Adriano Espaillat en sus aspiraciones a representar al Distrito Congresional 13 en la Cámara de Representantes del Congreso. Las elecciones primarias se celebran hoy y el presidente Leonel Fernández, presidente y líder del PLD, Carlos Morales Troncoso, presidente del PRCC y Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, afirmaron la importancia de que Espaillat llegue a la Cámara de Representantes y valoraron el liderazgo de este. Espaillat, de 57 años, aspira a convertirse en el primer dominicano en formar parte del Congreso de los Estados Unidos. Con sus aspiraciones, Espaillat trata de acceder a nuevos espacios de poder en Estados Unidos. La lucha de Espaillat ha sido ardua, ya que se enfrenta al senador Charles Rangel, quien lleva más de cuatro décadas ocupando un puesto en el Congreso y quien tiene gran influencia en el Partido Demócrata. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados recordó que República Dominicana es un Estado soberano e independiente, por lo que está de acuerdo con que la Dirección General de Migración aplique el reglamento migratorio que desde hace años ha estado esperando el pueblo dominicano. En Pero, Abel Martínez indicó que los cancilleres de Haití y República Dominicana deben mantener las buenas relaciones internacionales y considera además como una amenaza las pretensiones del primer ministro haitiano, quien plantea cerrar los mercados binacionales que operan en la zona limítrofe. Los cancilleres y los funcionarios de ambos países deben velar por que las relaciones se mantengan estables, cordiales, pero sobre todo que en el caso nuestro de la República Dominicana podamos aplicar el reglamento que durante años todos los dominicanos exigimos su aplicación. Obviamente esto debe sentarse en la mesa del diálogo. El presidente de la Cámara Baja informó en otro orden que todavía no ha llegado el informe propuesto por la Comisión Bicameral que estudió la solicitud de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de 500 millones de dólares en bonos en el presupuesto complementario como subsidio al sector. Y legisladores del Partido Revolucionario Dominicano entienden que aceptar la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista de que ese partido dirija la presidencia de la Cámara de Diputados hundiría aún más esa organización política. Como nos cuenta Cris Lady Durán, algunos diputados están de acuerdo con que Abel Martínez siga en el puesto. Aunque no ha habido una propuesta formal, diputados del PRD rechazan de pleno la posibilidad de presidir la Cámara Baja porque es una migaja que el Partido Oficialista debe mantener por ser mayoría. Si el Partido Revolucionario Dominicano quiere seguirse hundiendo, que acepte una migaja o una borona que le dé el Partido de la Liberación Dominicana. Los partidos políticos se forman para conquistar el poder real y no es para andar mendigando puesto. Yo creo que el PLD, que tiene su mayoría aquí en la Cámara Baja, debe mantener su hegemonía administrativa. O sea, yo creo que ellos tienen y son la bancada mayoritaria. Lo lógico, lo prudente es que ellos mantengan su dirección administrativa y política de la Cámara. El vocero del bloque PRD en la Cámara Baja, Rudy González, entiende que es una decisión propia del Partido de la Liberación Dominicana, además de que la petición es una preocupación de un ciudadano. Esta vez, por cosa de la vida, no tenemos mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y como tal, eso no deja de ser más que una declaración de un ciudadano que tiene la más convicción de que el país se irrumbe por los mejores senderos, pero no tenemos nada que aguantar. Sin embargo, el diputado reformista Máximo Castro Silverio favorece que Abel Martínez permanezca en la posición por el buen trabajo que ha logrado, aunque dijo estar sujeto a lo que asuma la mayoría. Si el PLD dice que Abel Martínez tenemos que apoyarlo porque ellos son la mayoría, y si dice que otro lo apoyamos también, nosotros tenemos que caminar con el respeto a la mayoría. Lo que la mayoría decide en cualquier proceso, tenemos que acostumbrarnos a respetarlo. La propuesta fue hecha la pasada semana por el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán, quien propuso que se le otorgue al Partido Revolucionario Dominicano la presidencia de la Cámara de Diputados por considerar que contribuye con la gobernabilidad del país, lo que ha contado con el apoyo del presidente del Bloque Institucional Social Demócrata, José Francisco Peñaguaba. Crisley de Durán, Noticias Telemicro. En el Colegio Dominicano de Abogados presentó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de modernización a la Ley 302 sobre honorarios y abogados por considerar la vigente obsoleta y que empobrece a los 42 mil profesionales del derecho miembro del organismo. José Fernando Pérez Volques explicó que la iniciativa legislativa busca reformar la ley que data de 1964 y que en la actualidad contempla sumas irrisorias para el pago de los abogados que cobran consultas y los ajustes por los trabajos jurídicos en consideración con el valor actual del peso. La abogacía dominicana se está empobreciendo y se ha empobrecido y es un compromiso de esta honorable junta directiva facilitar que nuestros abogados y nuestras abogadas lleven a la mesa de su casa, los alimentos de su familia y eso es a través de una ley de honorarios profesionales que adecúe las costas, las vacaciones y los gastos. El Colegio de Abogados que presentó el proyecto a través del Bloque de Legisladores, el Partido Reformista Social Cristiano, hizo un llamado a los legisladores para que acojan la iniciativa que aspira a que los honorarios de los abogados sea más alta. ¡Gracias!